El director ejecutivo del IAD dejó inaugurada una panadería y repostería en el distrito municipal de Las Maguanas como una forma de mejorar la calidad de vida de las personas que viven en esas comunidades con la creación de 40 nuevos empleos. Miguel Ángel Geraldo nos amplía. Con el propósito de incentivar y hacer más progresiva la economía de las comunidades ubicadas en la zona norte del municipio de San Juan de la Maguana, el director ejecutivo del Instituto Agrario Dominicano dejó inaugurada una panadería y repostería en el distrito municipal de Las Maguanas. El ingeniero Radamés Valenzuela sostuvo que la meta principal del gobierno es de crear cada día nuevas fuentes de empleos que permitan mejorar la calidad de vida de las personas que residen en comunidades rurales del país. Que esta institución se va a desarrollar porque está dirigida por mujeres y cuando las mujeres se dedican a una cosa, tienen esmero, tienen delicadeza. Para que adquieran esa bandeja, esos moldes y cualquier otra cosa, la gobernación se compromete a entregar ya más tardar el 5 de abril 20.000 pesos. La nueva empresa comunitaria funcionará a base de una cooperativa creada entre comunitarios con la finalidad de suplir a todas las comunidades aledañas, escuelas y sectores que requieran de estos servicios. En medio de toda mi compañera, que gracias al esfuerzo estamos hoy logrando nuestro objetivo. Yo estoy seguro que con la ayuda de Dios, cuando tengamos tres años, quizás vamos a tener que estar vendiendo productos en toda la provincia de San Juan. A la puesta en funcionamiento de la nueva panadería y repostería en la comunidad de Las Maguanas, acudieron importantes personalidades de la vida sanjuanera, empresarios, funcionarios gubernamentales y personas de la sociedad civil de este municipio. Desde San Juan de la Maguana, Miguel Ángel Geraldo, NCDN.